Hola amigos, ¿Qué tal? ¿Cómo están? Nos fuimos sin entrada, ¿Verdad? Sin entrada, bueno, pues, ahí estamos, ya estamos, bueno, pues, ahí estamos, y es un placer saludar a toda la gente que ya está con nosotros en esta mañana, gracias, una mañana lluviosa, una mañana lluviosa, y este, recordemos que tenemos el el meteoro que está frente a las costas del Pacífico, más o menos a la altura de del Golfo de Tehuantepec, por ahí, entonces, ya les estaremos hablando de todo esto más adelante, así es que quédense con nosotros porque también tenemos algunas algunas imágenes que estamos ya recibiendo de lo que es la zona de Playa Vicente, buenos días Playa Vicente, se les saludamos con mucho gusto, y es que nos están reportando que ya hay este, pues, ahora sí que caminos interrumpidos y algunos otros detalles por las lluvias que en algunos lugares estaban pronosticadas desde las cinco, seis de la tarde, y algo como en el caso de Loma Bonita Isla, iban a estar, empezar la la lluvia, la llovizna, como a las nueve de la noche, y más intensa por ahí de las doce, de las doce, así es que, y toda la madrugada íbamos a tener lluvia hasta las cuatro o cinco de la mañana, y en el caso de Playa Vicente, el pronóstico nos marcaba que posiblemente estuviera lloviendo toda la mañana hasta las diez u once de la mañana. Vamos a ver cómo se va desarrollando todo esto, esperemos que pronto usted se pueda mantener informado con nuestros corresponsales en cada uno de los lugares. Mientras tanto, les damos los buenos días a las personas que están cumpliendo años, celebrando su onomástico, o algún acontecimiento en especial. El saludo es de parte de todo el equipo del programa Entorno. Este programa corresponde al día lunes cuatro de julio, así es que cuidado con aquellos que son nacidos el cuatro de julio, porque ya tienen su película. Vamos a iniciar con el programa y con la información, agradeciendo a todo el equipo que ya está conjuntándose poco a poco por las lluvias, pero ya estamos conjuntándonos poco a poco. Vamos a empezar con las obras relacionadas a las el el periodo el ejercicio dos mil veintidós, obras que ya se están realizando en Loma Bonita, Oaxaca, y es que el primer banderazo se dio precisamente en lo que corresponde al callejón Valerio Trujano, en la colonia Oaxaqueños Ilustres, y después veremos parte de lo que fue la colonia Floresta, la colonia San Pedro, perdón, colonia San Pedro, adelante. Vamos aquí dando inicio a lo que es la obra pública, un sector muy importante de este, pues nuestro municipio, donde finalmente se va a desarrollar la infraestructura de nuestro Loma Bonita, que pues es para beneficiar a nuestros ciudadanos. Creo que la espera se hizo en base a la confianza que nos dan como los representantes de esta ciudad, y vamos a seguir trabajando, y como lo dijo el ingeniero Felipe Reyes, que este es su proyecto, y juntos vamos a rescatar Loma Bonita. Construcción de drenaje sanitario en este callejón Valerio Trujano, que pertenece a la colonia Oaxaqueños Ilustres, las metas son 95.15 metros lineales de tubería de PVC Nombaform, de 20 centímetros de diámetro. Se va a construir un pozo de visita, ahí en el centro de la cuadra. Este, bueno, pues, yo lo que les puedo decir que, pues, les doy gracias por lo que van a hacer, ¿verdad? Porque este lugar, pues, se aniega, ¿no? Que día llovió, y ya casi se metía a mi casa y me tuve que salir a la calle a hacer un, pues, ahí una zanjita para que pasara el agua para acá. Y este, pues, de los drenajes y eso, pues, ya están viejitos esos drenajes porque fue de cuando, señor Mánica, pero fue de cooperaciones que hicimos, todos los que estamos aquí al lado. Es un placer tenernos aquí en la colonia San Pedro y más que traiga aquí a la colonia un beneficio que es la obra de la pavimentación de la girasola a la Gugambilia. Muchas gracias, presidenta. Este, este es un proyecto que en campaña se le pidió al ingeniero Felipe Reyes en paz descanse. Estamos muy agradecidos. Nos dio esta pequeña obra porque bien sabimos nosotros, cuando fuimos a la policización de obra, el recurso que llegó. Entonces, muy agradecida por esta obra y porque le van a meter manos al colector, que es la obra prioritaria. La obra construcción de pavimento en la calle Aquiles-Serdán en la colonia San Pedro. Sus metas son 338.80 metros cuadrados de pavimento de concreto hidráulico de 15 centímetros de espesor. 94 metros lineales de pintura en las guarniciones que ya existen. Se van a señalar también dos curses peatonales en los extremos de la calle y se va a pintar una raya central de 44 metros lineales. ¿Quién sabe cuántos años, Presidenta? Nuestra comunidad ya estaba esperando que le hicieran ese empanquetado con sus guarniciones. Obispo es una de las comunidades quizás más viejas que hay de lo más bonito. Y, pues desgraciadamente, nos hemos ido quedando atrás, pero yo siento que hoy arrancamos con el pie derecho. Esperemos que nos siga visitando que aquí es un pueblo que siempre está pegado al municipio y siempre hemos estado de la mano porque nos han abandonado muchas ocasiones, pero esperemos que hoy síganos trabajando como es debido. Si la obra de construcción de guarniciones y banquetas en la calle Independencia de esta comunidad de Estación Obispo, consta de 400 metros lineales de construcción de guarniciones, 420 metros cuadrados de construcción de banqueta de 10 centímetros de espesor y 480 metros lineales de pintura en las guarniciones. Es decir, quiero decirles que muchas gracias por la confianza que tienen en mí, así como la tuvo el ingeniero Felipe, de que yo fuera su suplente y que lo esté representando ahora. Creo que, pues vamos poco a poco, la verdad es que él siempre fue el gran maestro y creo que nunca alguien podrá superar el gran hombre que fue y que sigue siendo en nuestros corazones. Bueno, pues esto es Entorno, gracias por permitirnos llegar a sus hogares y gracias a los sistemas de cable que ya nos están retransmitiendo, como es el caso de Loma Bonita, Oaxaca, que nos ven a través del canal 21 y le felicitamos a los amigos de Linda Vista, felicitamos a toda la gente de Linda Vista que ya nos pueden recibir gracias a la magia del internet, ya que ya Linda Vista, Veracruz, del municipio de José Azueta, tiene internet de alta velocidad a través de TV Cable de Loma Bonita, así es que corra la voz, platíquela al vecino cómo está, cómo es, cómo es su experiencia con este internet de alta velocidad, así es que le invitamos para que este, para que comente con sus vecinos, con sus amigos, con las personas, para que vayan a las oficinas de Loma Bonita y contraten internet de alta velocidad. TV Cable de Loma Bonita, no nos confunda, porque hay otra empresa, pero no se confunda porque la otra empresa da velocidad muy, muy, muy lenta, así es que la otra empresa de cable, ahí está. Y nosotros continuamos también porque, pues ahora sí que ya podemos ir dando la noticia para que se prepare José Azueta, porque va a llegar el sistema de internet de alta velocidad también por fibra óptica a José Azueta y los que ya lo tienen en Playa Vicente, también muchísimas felicidades porque nos pueden ver en su televisión, este, en su Smart TV o en su teléfono celular, pero ya sin falla, sin paro, sin nada, porque los que tengan internet de fibra óptica de TV Cable de Playa Vicente, pues lo van a tener con alta velocidad. Regresamos a la información y quiero decirles a todos ustedes que en la colonia Conafrut y Guadalupe y Nojosa, ah, ya pasamos todo lo que corresponde a la calle Aquiles Cerdán de la colonia San Pedro y las guarniciones y banquetas de Obispo. Ahora nos vamos a la colonia Conafrut, donde también y en la Guadalupe y Nojosa, en estas dos colonias se va a introducir la red de drenaje sanitario. Vamos a la información. Ella es la maestra de Liz Reyes Córdoba, quien ha venido acompañándonos, verdad, en estos arranques que son tan importantes. Agradecerle, presidenta, por tomarse la molestia de venirnos a realizar esta obra junto con su cabildo. Sabemos las necesidades que hay en el municipio, pero aún así usted está haciendo el esfuerzo por venir a beneficiar a los colonos de esta comunidad. Agradecerle también al ingeniero Ismael, que vino a, se tomó la molestia también de venir días antes a checar a los vecinos, a las personas que van a ser beneficiadas con esta obra. Y pues igual sería todo, presidenta. Soy de aquí de la colonia, le damos gracias por acordarse de nosotros, de irnos apoyando poco a poco y que no se olvide de nosotros como colonia. A veces hay que rastar la calle y se ponen unos charcos muy feos y que nos tenga usted en cuenta y agradecerle porque vino a visitarnos y somos pocos los que estamos aquí, pero imparte todo. Gracias. Muchas gracias al señor Ismael. La obra se denomina Rehabilitación de Drenaje Sanitario en la calle 5 de Septiembre en la colonia Conafrut. Consta de 149 metros lineales de tubería de la marca Novaform de 30 centímetros de diámetro. Se van a construir seis descargas domiciliarias de drenaje. Entonces, además de conectarse seis descargas nuevas, va a desalojar el agua que se genera en la parte, digamos, en la parte norte de la calle 5 de Septiembre. Que arranque oficialmente la obra de drenaje sanitario en la calle Tlacolula de la colonia Guadalupe Hinojosa. Buenas tardes a todos ustedes presentes, a nuestra presidenta Denise Reyes Córdoba. Agradecemos mucho a su cabildo que les acompaña el día de hoy y gracias, gracias por el inicio que hoy es el banderazo de inicio de obra. En nombre de los que nos vamos a beneficiar, yo diría que no nada más somos los de la calle, sino todos. Quiero agradecer a la maestra Bienvenida Reyes, presidenta municipal de nuestra localidad, por habernos favorecido con esta obra. Como decía hace un rato aquí la compañera que está dirigiendo el programa, una obra que nos beneficia en mucho. Podríamos decir que es el principio del fomento sanitario. Una localidad que no cuente con este servicio de drenaje tiene muchos problemas. Lo hemos visto, hay muchos problemas de gastroenteritis y otros más. Y ahora a nosotros pues tuvimos la suerte de que la presidenta municipal y su cabildo tuvieron a bien pues traernos esta obra. El comité me fue a visitar a la presidencia y estuvimos platicando sobre las problemáticas de esta colonia. Ellos estaban muy interesados porque se realizaba el drenaje de esta parte, ya que para ellos pues era un colapso en algunas viviendas y decidieron darle prioridad a esta obra. Así como nos comprometimos a continuar pues en beneficio de ellos, de los vecinos, también expusieron algunas otras problemáticas que esperamos en Dios poderles cumplir dentro de estos años en que nos toca la administración 2022-2024. Así como lo mencionó mi compañera la regidora Feliza, la licenciada Feliza, que reiteramos nuestro compromiso con ustedes.